Gracias mi pueblo Un aplauso que se va Que ya existen mi herida Si no se me empieza a dar Y navegar a la máquina Porque estuvo ahí y yo allá No te voy, no te voy Échame el tiempo y el razón Hay que callar todas sus penas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué lloran? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué no estar? ¿Por qué no estar? ¿Por qué no estar? ¿Por qué no estar? Dime ya, yo vine por ti, solo por ti No me mandes más, no me crees el sol No me pides más por la soledad No hagas abierta con el dolor No es peor en mi realidad Te voy a dejar la luna con su aprendón Te voy a caminarme por tu vida Te voy a dejar todo de tu corazón No me mandes más, no me crees el sol No me pides más por la soledad No hagas abierta con el dolor No es peor en mi realidad Te voy a dejar la luna con su aprendón Te voy a dejar todo de tu vida Te voy a dejar todo de tu corazón No me mandes más por la soledad Te voy a dejar todo de tu corazón Te voy a dejar todo de tu corazón Oye, si tu sonrisa ya no está, y nada llegan los blancos, oye, regresa y no olvides atrás. ¿Por qué llorar, por qué llorar, te vindo así? ¿Por qué pensar a la voz que da mí? No importa ya, me tienes que decir, si vine allá, si vine por ti, no olvides atrás. No me mandes más, 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 no me mandes más. No hagas aliento, no me mandes más, no me mandes más. No me mandes más, no me mandes más, no me mandes más, no me mandes más. No me mandes más, no me mandes más, no me mandes más. 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 No me mandes más. Me apague tu corazón y me lo voy a dejar de tu mal. Amor, no tengo ni idea, no sé que yo la sé, si no, 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 si no. Amor, no tengo ni idea, si no, 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 si no Un aplauso que se va de calavero Se va de calavero Ya estamos en el rey Ahora toca el gran caimán Aquí nadie quita a nadie La gente se gana porque quiere Quiero decirlo bien claro